pero vean nada más lo que tenemos aquí sobre la mesa otra preciosura de ensamble aquí para el canal y en esta ocasión tenemos un nuevo componente muy muy pero muy llamativo el cual es el master liquid ml 240p mirage de la marca cooler master nomás ese nombre tan largo que le pusieron a este nuevo disipador y quería ensamblar una máquina para ver cómo se veía porque viene con una iluminación bueno ya saben más fps es para todo esto y vamos a hacer un conjunto con todos estos componentes vale los cuales van a ser nada más y nada menos que el corey 5 9400 f montado una tarjeta madre toff de 360 m plus gaming vale vamos a utilizar por acá un disco duro de un trabajo una unidad estado solo 240 gigas 16 gigas de memoria ram trident z la poderosísima gtx 1660 super y vamos a alimentar todo esto con la fuente de poder de la marca e vg a las 600 br y vamos a poner todo dentro del master box k 500 l vale pero antes de comenzar con este vídeo quiero recordarles a todos ustedes que está la tienda hype pero donde ustedes pueden encontrar nuestras computadoras lega las cuales ya están pre ensambladas y listas para utilizarse también ahí van a encontrar todos los componentes para que ustedes mismos los adquieran y armen su propia computadora pero ahora sí vamos poniendo manos a la hora y vamos aventando estapísima a este rey primero que nada vamos a aclarar algunos puntos mientras vamos ahí ensamblando y vamos a hacer mención de por qué del cada uno de los componentes ok presten atención no vayan a escribirme cosas antes de que no escuchen lo que tengo que decirles ok primero tenemos el gabinete también de la marca cooler master vamos a hacer una combinación ahí de marca para quien sea muy fan de esta pues puede ahí hacer una buena colección de diferentes componentes del mismo estilo y bueno este gabinete tiene excelente excelente en verdad expansión por un futuro y también por eso se escogió tenemos la b 360 m plus ok esta tarjeta madre la top gaming le va a sacar todo el provecho necesario a este cori 5 9400 f aquí inmediatamente va a decir oye pronto pero porque tiene un enfriamiento líquido tan poderoso primero que nada es porque estamos haciendo la base a este disipador para mostrárselos ok para mostrarles ustedes y segundo porque esta computadora está en un lugar muy pero muy caluroso y también utilizan el procesador al 100% en algunas de las ocasiones nos dijeron a ver cuál es el enfriamiento que lo va a tener más frío posible sin en verdad gastar muchísimo pues este ml240p tal cual ok para que no se me compliquen y no me digan ay es que le estás poniendo un enfriamiento líquido a un procesador que no lo necesita 100% bueno es un lugar muy caluroso y aparte ellos querían que en verdad estuviera súper frío entonces hay que hacer una combinación y que mejor mostrarles a todos ustedes el ensamblaje de este disipador y cómo va a quedar completamente entonces ahora vamos con las unidades de almacenamiento un disco duro de un terabyte una unidad de estado solo de 240 gigas ya saben nuestro combo breaker que hacemos por acá y la fuente de poder de 600 watts en verdad este ensamblaje no requiere más de 600 watts y se le está poniendo esta de EVGA para que ande sobradito ok anda sobradito porque porque este ensamble tiene mucha capacidad para poner un core i7 sin complicaciones y para poder poner hasta una 2060 2070 sin problema alguno esta 1660 super no la cambiaría más que por una 2070 super sería el único brinco que haría o bueno nueva generación de la serie 3000 de que se venga nueva serie para envidia no sé estoy entusiasmado pero todavía falta todavía falta mínimo medio año más pero bueno vamos a ahora por el lado de las memoria ram 16 gigas de memoria ram algo ya básico tanto para videojuegos y trabajo desde la casa y el hogar y la oficina bueno para trabajos más pesados ok para diseño modelado de 3d y todo esto dice gigas son esenciales es una combinación algo algo extraña esta 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 ensamble pero muy buena es muy muy buena porque estamos creando una base para un futuro se dan cuenta estamos instalando ya por ahí el procesador y después de esto se viene lo interesante la instalación de este disipador vamos a encontrar un bracket un bracket muy similar a todos los de cooler master en el cual ponemos primero que nada la tornillería trasera y vamos a identificar dónde va a tener cada uno de los tornillitos para dejarlo perfectamente el bracket ponerlo por abajo así como les estoy mostrando me en eso ahí ponemos por abajo y después de esto vamos a ponerle los postes estos postes se tornillan justamente el bracket que acabamos de poner para poder hacer la instalación se dan cuenta estamos removiendo por ahí no estamos instalando por ahí unos tornillos removiendo instalando unos tornillos que van a ser el bracket que va a ir justamente en donde va nuestra bomba o bueno donde va nuestro bloque de agua ok vean eso vamos a ir poniendo cada uno de estos tornillos para poder empezar a hacer una buena instalación vamos a esparcir la pasta térmica que amo hacerlo de esta manera cubro todo el IHS y lo dejó impecable con pasta térmica y después de esto una vez que terminamos ven eso dejamos hoy por ahí descubrió un poquito entonces hay que limpiar inmediatamente hay que prestar mucha atención a que no se nos vaya nada de pasta térmica hacia otro lado y ven eso deje impecable esa camita que chulada camita de pasta térmica y ahora sí a poner el disipador líquido a poner el disipador líquido que ahí ustedes están viendo más un poquito más de manguerita que disipador pero para que vean una atomita global de esto ok atornillamos perfectamente todo y ahora sí vámonos con la colocación de la memoria ram se dan cuenta la instalación fue muy rápida fue muy rápida y sin complicación alguna de que hay esto donde va a ir esto y el otro y bueno pusimos la memoria ram y por último para finalizar la instalación del disipador pues sus ventiladores se dan cuenta estamos aventando el aire caliente fuera de este radiador en vez de estar pasando a través del aire caliente o algo así lo estamos aventando hacia afuera porque estos van a quedar en la parte superior ok aquí viene algo importante de la instalación de cómo estoy pensando en ese momento ponerla después de esto tenemos aquí nada más y nada menos que la colocación de la fuente de poder esta 600 brd bga vamos a colocar en la parte inferior y que tome aire fresco de la parte exterior ok vamos bien vamos bien con este ensamblaje sencillito carismático que la verdad pues va a tener mucho poder en verdad mucho mucho poder ya tenemos muchas pruebas de la 1660 super aquí en el canal y por lo tanto pues pueden verificar que tan poder que tan poderoso va a ser este ensamble y con otras con otras pruebitas que hemos hecho de esta chulada pero ahora vamos con la colocación de la tarjeta madre tenemos nada más y nada menos que colocar los postes faltantes en este gabinete no los trae preinstalados hay que colocar los postes faltantes y este gabinete puede soportar una tarjeta madre hasta ATX que significa esto que esta que estamos poniendo que es micro ATX va a quedar un poquito más cortita se dan cuenta no llega hasta la parte inferior del gabinete que vamos a necesitar hacer con esto pues únicamente poner los postes faltantes colocar bien la tarjeta madre y verificar que quede perfectamente instalada así de fácil así de sencillo e inmediata va a ser y ahora vamos a colocar la parte superior alrededor como se dan cuenta queda muy justo queda muy muy justo me puse a hacer un análisis ahí de ok pues pasamos esto por aquí pasamos esto por acá si queda rozando con las memorias RAM lo dejamos ok si no lo voy a pasar para la parte frontal entonces empecé a hacer ahí el acomodo de cables me empecé a fijar cómo va a quedar puse el EPS puse el de ocho pines arriba porque ya luego después no iba a poder y vean eso queda cuanto apenas cuanto apenas se dan cuenta queda al ras eso es porque pues es pequeñín este 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 gabinete y la parte superior no la dejan tan holgada que significa esto o sea como tan 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 abierta como para que podamos instalar más ventiladores y demás en este mismo rededor o sea queda justo así de fácil sin complicarnos ahora vamos a pasar por la instalación de las unidades de almacenamiento tanto nuestro disco duro como en nuestro ssd lo cual vamos a instalar en estas bahías que tienen específica para ello esta del disco duro es hot plug esta esta bahía que podemos quitar y poner fácilmente y en el ssd que ya lo hemos instalado también vamos a poder instalarlo fácilmente en la parte frontal si para que se vea para que ustedes lo presuman para que digan miren miren nada más y nada menos tengo mi poderosísimo ssd para mi arranque de mi sistema operativo para mis juegos y para todo lo que necesite básico y abrir todo el tiempo súper rápido bueno ya pasamos con la instalación de las unidades de almacenamiento vamos a la instalación de la fuente de poder y de todos los cables que necesitamos poner en este ensamble empezamos por ahí con el de 24 pines después estamos poniendo el de usb a mero abajo pusimos los atas ahora estoy con el panel frontal vamos en un proceso súper rapidísimo que esto lo he mostrado muchas veces y tengo tutoriales específicos para eso pero se dan cuenta el panel frontal lo pasé por detrás de la tarjeta madre como es esto pues únicamente deslizamos los cables citos porque hay mucho espacio gracias a los postes que pusimos anteriormente atrás de la tarjeta madre entonces tenemos el espacio indicado para poder pasarlos y vámonos con la tarjeta de vídeo nada más y nada menos que esta 1660 super que es una chulada es una belleza para los videojuegos actuales nos va a ir sin complicaciones nos va a ir de rechupetes ok ya terminamos la instalación de los componentes y ahora vamos con la famosísima gestión de cables que todos tienen que hacer por favor todos tienen que hacer la gestión de cables porque luego dejan un caballería atrás un cochinero y luego si queremos revisar sus máquinas ni podemos revisarlas esto es algo básico algo que tienen que hacer forzosamente que no lo pueden dejar para después una vez que instalen todos los componentes en gestión de cables terminen de conectar todo lo faltante para que nosotros podamos dejar ordenado y fíjense ahí tengo el controlador citó del rgb de este de este disipador el cual instalamos acá en la parte trasera ya terminamos de conectar todos y cada uno de sus de sus conexiones obviamente para poder que funciona perfectamente el rgb y terminamos de acomodar todos los cables en este caso tenemos demasiados cables gracias a que la fuente de poder no es modular y gracias a que estos esto el disipador y demás también tiene muchísimo pero bueno hicimos el mayor orden posible para que podamos nosotros dejarlo impecable por la parte trasera y ordenado muchos cables hay muchos cables en este ensamble entonces por eso quedó de esta manera pero dejamos al final impecable y bien eso terminamos quitando esta o qué delicioso qué delicioso se siente eso y ahora sí vamos a ver este resultado que chulada y los dejo con las tomitas o qué belleza y con esto concluimos todo lo de este ensamblaje que me gustó mucho justamente como tiene el rgb este nuevo disipador líquido que la verdad le da un toque le da un toque esencial un toque especial para poderse ver una verdadera pisi master race de este estilo si en el disipador yo creo que no hubiera quedado también como se ve pero bueno eso es todo espero les haya gustado este vídeo como también espero que ustedes son nuevos por acá se suscriban al canal y activen las notificaciones con la campanita recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales porque allá les comparto un montón pero un montón de contenido en facebook más les comparto vale para que me sigan también por allá su servidor proto fue el que estuvo aquí con ustedes y él ya se va nos vemos hasta la próxima bye bye y aquí el chico de los comerciales obviamente no se iban a ir sin mí sí porque tenía que recordarles a todos ustedes un anuncio nuestro patrocinador y un rcdk el cual vende licencias a muy bajo costo para que ustedes puedan activar su windows después de que armen su computadora o también hay licencias para que ustedes puedan adquirir videojuegos más baratos vale les recomiendo que únicamente compren mediante paypal de esta manera es 100% segura e inmediata su compra yo fui el chico de los comerciales y nos vemos hasta la próxima bye bye